Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseño con stamping y degradé tengo mis uñas preparadas con este color que es el Aqua H622 de Cali y voy a utilizar esta variedad de colores para realizar lo que son los degradados voy a utilizar esta plaquita que es la 031 y voy a utilizar varias imágenes de la misma y por supuesto mi estampador de goma que me encanta voy a trabajar lo que es el degradado en cada imagen con colores diferentes y voy a transferir la imagen de esta forma directamente hacia la uña y vean ese efecto de color, me encanta, esta técnica es hermosa, me fascina ese degradado de colores voy a utilizar muchos colores para que se vea muy llamativo este diseño vean que precioso voy a aplicarlo en un uñita del dedo pulgar y voy a continuar con las siguientes imágenes voy a aplicar esta con solamente un color ya que es chiquitita y voy a querer aplicar solamente la mitad la voy a aplicar sobre el borde libre de la uña de esta forma, solamente la mitad y después vamos a aplicarle más adelante otras imágenes encima vamos a hacer como un triple estampado en esta uñita voy a repetir con estos colores porque me encantó el resultado entonces lo voy a repetir y lo voy a aplicar en otra posición un poquito diferente y vean que hermosa que se ve voy a ahora si en la uñita chiquita voy a aplicar esta imagencita así como no se que es, un solo, no se que será la voy a aplicar en mi uña ya que es tan chiquita solamente voy a aplicar esa imagen y ya y en la uña donde había aplicado solamente la mitad me parece que se ve un poquito como que le faltó entonces voy a aplicarle una segunda estampación de esta forma voy a aplicar tres colores mi brocha está un poco rebelde pero bueno ahí va voy a hacer el degradado con esta imagen que es como una media luna y la voy a aplicar encima de esta de la imagen anterior y aún más le voy a aplicar una tercera imagen en color negro para que se vea esta uñita un poco más llamativa y más cargadita y como ven me encanta, me encanta el resultado me gustó mucho y pues aquí ya hice la limpieza y apliqué el brillo y este sería el resultado final espero que les haya gustado que lo hagan si tienen la plaquita y que me lo muestren un besito para todos chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!